Guarda que luna, guarda que marre, impuesta no me sensate, borré y moriré. Ver que son solo, recordaré, que borré y poterte diré. Guarda que luna, guarda que marre, guarda que luna, guarda que marre. En una noche como esta, la bella Jéssica huirá de casa del rico judío y con ella un amante atolondrado se irá de Venecia hasta donde el mar les lleve. Mi padre tiene la intención de salir esta noche. Espero que Lorenzo llegue a tiempo, se habrá arrepentido en el último momento. Pero, oigo a alguien que se acerca, ¡ay! ¿Será mi padre? ¡Ay! ¿Será mi padre? ¡Es Jéssica!